muy buenas chavales bienvenidos a octocomputer madrid vuestro canal de tecnología entretenimiento este es el tercer vídeo de tres con lo cual ya tendré ya tendríamos terminado nuestro mantenimiento de nuestro hp 550 porque son tres vídeos por la verdad que hp es muy lioso a la verdad algunos modelos de hp muy lioso a la hora de desmontar y realizar un mantenimiento en esto esta serie de vídeo estamos viendo un mantenimiento completo quiere decirse vamos a ver el desmontaje cambio de pasta térmica cambio de almohadilla de la gpu y vamos a cambiar también la pila de la motherboard entonces bueno espero que os esté gustando espero que se esté haciendo a menos no he podido acortar más los vídeos porque si no iba a dejar cosas que no se iban a ver y como quiero que sea una guía completa pero sobre todo para gente iniciada o gente que no está acostumbrada a hacerlo y que no se pierda pues lo tengo que hacer de esta manera espero que os esté gustando dejaré en la descripción de aquí del vídeo los enlaces para ver los primeros vídeos el primero y el segundo vídeo que el primero es el desmontaje y el segundo ya es el mantenimiento en sí y nada espero que os haya gustado el vídeo de acuerdo chicos venga hasta luego adiós uno sería aquí al lado del ventilador lo bueno de grabar este vídeo es que por ejemplo si lo tenéis grabado vosotros siempre que cuando no sepáis donde un tornillo siempre podéis mirar el vídeo para atrás y saber dónde está el tornillo que no sé dónde iba entonces lo bueno de grabarlos es eso ponemos otro aquí en el medio y el que queda aquí atrás en la esquina está vale ponemos ya lo tendríamos ahora que nos quedaría el altavoz recordar que habíamos quitado un altavoz lo conectamos aquí está el conector lo metemos dentro y ponemos el altavoz ya los tornillos más chiquititos de tor pero más chiquititos y lleva a dos tornillos aquí lo ponemos y ponemos el otro de aquí que quedaba vale ya tendríamos sujeto la tapa ahora nos quedaría poner vamos a poner el teclado tenemos el teclado y lo recogamos y bajamos las pestañas para que quede encajado lo colocamos antes de apretar vamos a coger sacamos la pestañita esta para que lo vea la cámara levantamos la pestañita Y metemos el conector Hasta que veamos que ya no puede entrar más para adentro Y ya hace tope Ahí ya estaría Ahora sí Ubicamos el teclado, lo colocamos La tapa Vamos a apretar, apretamos Ya tendríamos puesta la tapa La verdad es que estos portátiles son muy muy laboriosos Como os he dicho antes, se hacen un poquito pesados Pero bueno, tampoco porque se haga pesado nos tiene que dar miedo ¿Sabéis? Entonces bueno Ponemos el tornillo que faltaba de aquí Acordaros, donde era la antena wifi Aquí había un tornillo Lo ponemos Ya está Ya que estamos Vamos a colocarlas El 2 con el 2 Si os fijáis aquí ya unas pecatinas Que pone 1 y 2 El 1 es el negro y el 2 es el blanco Y los van colocados en una posición Entonces vamos a darle primero el 2 con el 2 Ahí estaría puesto Y el 1 con el 1 Y el 1 con el 1 Ahí está Ahí estaría Ahí lo tendríamos colocado Los cables de antena 1 y 2 ¿Vale? Bien Hecho esto ¿Qué más nos queda? Acordaros que nos quedaban 3 tornillos por ahí que habíamos quitado Que eran de estrella Y eran chiquititos Que van por debajo Del lector Del DVD ¿No? Aquí tenemos los 3 Pues lo vamos a poner Los 3 tornillos 2 Y el tercero que está ahí Y 3 ¿Vale? Ahora vamos a poner los 3 Que van donde la batería Que van igual Eran planitos Y chiquititos Uno Dos Y el tercero va aquí ¿Vale? Entonces bueno Creo que veáis Como van caído los tornillos Con todos los que había Eso como siempre me han dicho El buen técnico Nunca le sonan tornillos Entonces bueno Que siempre muchas veces Con todos los tornillos Que quitamos Siempre te puede faltar Alguno y tal Pero no debería ¿De acuerdo? Entonces si lleváis Un trabajo así En plan Más Sistemático De esta manera Lo podéis hacer De esta forma O os hacéis un croquis Antes de desmontar Os podéis evitar Muchos problemas Bueno vamos a poner También la memoria RAM Que habíamos quitado Aquí la tenemos Se ponen inclinadas Que encajen Tiene una pestañita Si os fijáis Y presionamos Bajamos Hasta que haga un clic Lo mismo hacemos Con esta Que encaje Y ahora Hasta que hace clic Y ya estaría metidas Bien Otra cosa que teníamos hecha Más cosas El disco duro Ponemos Y deslizamos Ya está Y ya apretamos El tornillo que lleva No tiene más historia ¿Vale? Ya teníamos esto Pero antes De quitar Acordaros Que debajo del disco duro Había un tornillo Queda blanco Bien Le ponemos Ahí está Y le ponemos Que va justo debajo Ya está Ahora sí Ponemos el disco duro Cajamos Y para atrás Apretamos Por eso digo Porque Al tener la cubitera Entonces más o menos Va siguiendo Los pasos Yo ahora mismo Cuando había apretado El disco duro Veía que había Un tornillo suelto Y haciéndome He dicho No, es que este tornillo suelto Iba aparte ¿Vale? Por eso digo Que al tener Este sistema La verdad es que A mí por lo menos Me funciona muy bien No a todo el mundo Le puede funcionar igual Pero bueno Bueno, eso lo tenemos Pasamos a poner Las tapitas La tapita Del disco duro Se mete así Y encaja Ahora apretamos Los dos tornillos De estrellas Que lleva Hecho Ponemos la tapita De la antena Wifi Y apretamos Y apretamos El tornillo ¿Vale? Ponemos El tornillo De la memoria RAM La tapita La tapita Y listo Ya únicamente Nos quedaría Meter El lector De VDs Y ahora empezar A atornillar Todos los tornillos Que tenemos aquí Pues En su sitio Correspondiente Entonces bueno Vamos poniendo Y esto ya se está acabando Señores Os animo a que os suscribáis Al canal ¿Por qué Viene que os suscribáis? Bueno más que nada Porque al suscribiros Sé que os ha servido De ayuda Este tipo de vídeos Con los que al menos Lo estáis siguiendo Y eso me motiva Poder seguir subiendo vídeos Subir material Etcétera Que entre bien esto Entonces bueno Os animo a todos A que os suscribáis Porque Esto hace Que pueda ir subiendo Más material ¿Vale? Otra cosa Antes que se me olvide En los extremos Aquí Son unos tornillos Un poquito más largos Si os fijáis Van a ser unos tornillos Un pelín más largos ¿Vale? Yo pensaba Que eran todos iguales Pero no Son un pelín más Más largos Los de las puntas Con respecto Al resto de Thor Estos dos de las puntas Son un pelín más largos Luego me acabo de dar cuenta Que son un pelín Son un poquito distintos ¿Vale? Pero bueno Que lo sepáis Que no me había dado cuenta Los dos de estas puntas Son más largos Se lo ponemos Y así el resto Son del mismo tamaño Entonces lo que os decía Os animo a que os suscribáis Más que nada Porque el tema De tener más suscriptores Cuando subo un vídeo Sale mejor posicionado Y al estar mejor posicionado La gente ve más los vídeos Al ver más los vídeos Recibo más ingresos Y al recibir más ingresos Ese dinero lo puedo invertir O vienen a comprar Más herramientas O maquinaria Para que vosotros lo podáis ver También podéis comprar Móviles para poder reparar O gachet Para poder ir subiendo vídeos Entonces Por eso os digo No os cuesta nada Estar suscritos al canal Y a mí me ayudáis muchísimo El hecho de que estéis suscritos Al canal Me ha ayudado mucho Entonces por eso Por favor Si os podéis suscribir Me hacéis el favor A mí me ayudáis Os ayudáis a vosotros Porque así sé que os ha servido De ayuda el vídeo Y os ha gustado Entonces claro Y luego es Invertir en cosas Para mejorar cosas del canal Por ejemplo Quiero comprar un micrófono Ahora le puse un micrófono De estos Más un pelín profesional Para que me escuchéis mejor Entonces Todo repercute Este tornillo No quiero entrar Ahora Por eso que a vosotros No os cuesta nada Y a mí me ayudáis un montón Así que por favor Si podéis Si queréis Me queréis hacer el favor Suscribiros Igual que yo os he ayudado a vosotros Así me podéis ayudar vosotros a mí Para poder así Subir mejor cosas Mejores vídeos Y mejor material ¿Vale? Entonces bueno También compruebo Una cámara De alta definición Que por eso Creo que la estoy grabando ahora mismo Entonces se nota un montón La calidad De los vídeos de ahora A los primeros que hice Entonces bueno Todo es mejorar para todos Entonces ya os digo Bueno El último tornillo Aquí veis Que no queda nada más Hemos puesto Todos los tornillos No nos ha sobrado ninguno Así que bien Vamos a poner la batería Y Aparcado Vamos a poner El cable de De corriente Vale Ya vamos a hacer Bueno chicos Esto se acaba ya ¿Vale? Primero vamos a A mirar Ya hemos arrancado el ordenador Aquí lo vemos Creo que lo veis Es la HP 550 Y quiero que Os fijéis en una cosa Fijaros en la fecha Veis que la fecha todavía No está actualizada Me pone que estamos en 1980 Ojalá Si fuera 1980 Yo ya tendría dos años Así que Pero bueno Vamos a cambiar la fecha Y esto porque es Y esto porque es Por cambiar la pila Hay que estar la pila Y la pila está gastada Pues se le ha ido La fecha Entonces bueno Vamos a ponerlo En hora Vamos a 22 de septiembre Las 13 y 14 Aceptamos De acuerdo Ya tendríamos La fecha Metida ¿Vale? Bueno Ahora vamos a comprobar Si ha sido efectivo El mantenimiento Que le hemos hecho Al equipo He metido Mi USB De Haring Boot Como os he dicho Al principio del vídeo Le damos a equipo Equipo Nos vamos a Haring Boot Este equipo Estaba Más o menos A una temperatura De 75 grados Hemos dicho De acuerdo Entonces vamos a ver Que temperatura Es la que nos arroja Ahora mismo Vamos a dar HBC Contamos el menú De Haring Boot Hacemos que sí Aquí se abriría Vamos a irnos A programas De programa Nos vamos A información Y vamos a ejecutar La aplicación SIW Que es sistema Información Desde Windows Vamos a ejecutar Dejamos que se inicie Y aquí nos aparecería Todo lo que tiene el equipo El software El hardware Etcétera Entonces nos vamos a ir A hardware La pestañita Se lo fijamos Y hay una sección Que pone sensores Le vamos a pulsar Y nos vamos a fijar En la temperatura Que marca Ahora nos marca Está a 62 grados Pero tiene que bajar Daros cuenta Que antes estaba A 75 Tocabas Y estaba ardiendo Ahora esto está A 60 grados 56 55 Más o menos Ya os digo Es la temperatura Que debería de tener El equipo Algunas veces puede tener Picos Porque daros cuenta Que también El equipo Está trabajando Puede pasar El antivirus O lo que sea Pero no debe de pasar Más de 70 y tantos grados En reposo Entonces bueno Ahora mismo Si De temperatura Es la correcta Y nos podemos despreocupar Porque hemos hecho Un mantenimiento Correcto Y ahora mismo Está el equipo Perfectamente Pues nada chicos Dicho esto Daos por finalizado Este video tutorial Espero que os haya servido Por favor Dale un like Ya sabéis que eso me ayuda Suscribíos a mi canal Por favor Sabéis que estoy en Twitter En Facebook En redes sociales Os animo a que os suscribáis O dejadme cualquier comentario Abajo En el cajón de comentarios De dudas Sugerencias Que tengáis sobre este canal De acuerdo chicos Nada pues nos vemos Un abrazo Hasta el próximo día Chao chao Adiós Bueno Por fin ya hemos terminado De hacer nuestro mantenimiento De nuestro HP 550 ¿Se os ha hecho difícil? La verdad Espero que no se hayas hecho difícil Porque he intentado Explicado Todos los pasos Para que no tengáis Ningún problema Incluso todos los tornillos Que hemos quitado Los habéis estado viendo Que la verdad Es que ya unos cuantos Y bueno Espero que lo hayáis hecho bien No hayáis tenido Ningún tipo de problema Si habéis tenido algún problema Por favor Dejadlo en el cajón de comentarios Si os ha gustado este vídeo Por favor Dale al like Compartid en vuestras redes sociales Eso me ayuda muchísimo Porque parece que A vosotros Parecéis que esto es una tontería Lo de las suscribciones Pero a mi me viene súper bien Porque de esta manera Cada vez que subo un vídeo Sale mejor posicionado Hasta mejor posicionado Puedo llegar a más personas Y puedo ayudar a más personas Entonces bueno Salimos todos beneficiados Y nada Espero que os haya gustado Esta serie de video tutoriales De acuerdo chicos Bueno Si os ha gustado este vídeo Y queréis ver más vídeos míos Podéis suscribiros al canal Mirad mis vídeos Que tengo un montón de vídeos De todo tipo De ordenadores De portátiles De tablets Móviles Gadgets curiosos Etcétera Entonces bueno Os animo Y os invito A que veáis mis vídeos De acuerdo chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Chao Chao